Más que el profesional, siempre el Echagüe fue independiente, nunca se financió con las cuotas de los socios, nunca se financió con los jugadores. Siempre, cuando comenzaba la temporada, pensabas en cero, tenías que buscar los sponsors del gobierno, provincial, municipal y de las empresas privadas, con eso armar un presupuesto y pagar los gastos de cada temporada. Así lo hicimos durante 14 años, o sea, en la gestión mía, cuando asumí, Echagüe estaba en tercera categoría, jugamos segunda categoría, el TNA, jugamos primera categoría, 2016-2017, y a partir de 2017, lo que es la Liga Argentina, que es la segunda categoría, hasta que hubo un recambio en el mes de abril. Ahí los socios en la asamblea decidieron otra conducción, y hasta ese momento Echagüe no tenía ninguna deuda con terceros, sino por el contrario, personalmente yo me ocupé de pagar los gastos, de mantener en vía los jugadores, el cuerpo técnico, los hoteles, las comidas, los departamentos, los transportes y demás, y bueno, y a partir de ahí, ese día 6 de abril, responsabilidad de la nueva comisión. La nueva comisión no designó ningún responsable, el equipo estaba en competencias, seguimos convirtiendo en Santa Fe, en un playón, ganamos frente a Colón, seguimos, fui a San Juan de Santa Coletero, tampoco se hizo presente ningún directivo nuevo, y bueno, hasta ese momento llegó mi acompañamiento, que era terminar la competencia. Al momento de abril, que fue en la asamblea, Echagüe no tenía ni un peso a terceros, nada. O sea, porque lo había pagado yo en mi bolsillo, 12 millones de pesos, al largo de los meses. ¿Usted lo pagó, Marcelo? ¿Usted pagó de su bolsillo, me dice? Exactamente, yo le pagaba a los jugadores, yo le pagaba a los jugadores, yo le pagaba a los deporte colectivo, para jugar a Santa, a Mendoza, con la expectativa de que, lo que vos decís, con el recambio de gobierno en diciembre, vos sabés que hay una ley, por lo cual un porcentaje de viajas va al deporte profesional. O sea, pagar a maturato, el recambio de los jugadores, ya seguimos en Uruguay, dentro, para el fútbol. Desde el viernes y siempre adelante, en vez de no pagar nada. Así que yo tuve que pagar todo lo que yo le pagó. Eso fue lo que era la situación a abril. Y a partir de ahí vos tenés que buscar los ingresos y tenés que pagar los gastos. El equipo estaba en competencia. Ahora, si vos y tu mujer, por ejemplo, trabajan, tienen ingresos, tienen gastos. Ahora, hoy deciden no trabajar más y no tienen más ingresos. ¿Qué pasa? Te quedan ganas. Entonces vos, te pasa un mes, te pasó abril, y decís, bueno, no me entró nada, vos que no te mantramos. Si lo que tenés que hacer es gestionario, ¿qué pasa? Pasa mayo, bueno, tenés gastos y no tenés ingresos. Pasa junio, bueno, se te va acumulando compromisos a pagar. O sea que te queda ingresos por entrar y gastos por pagar. Esa es la situación. Pero eso de que dices 28 millones, eso, es decir que nunca tuvieron intención de jugar, lo cual yo no lo comparto. Y, a ver, vos ahora les sirvié la plaza Rocamora gratis. El trabajo de los 40 años se dejó a Rocamora. ¿De Rocamora de dónde es? De los 30 de Uruguay. De acá de Entre Ríos. O sea que los dirigentes de Rocamora van a ser los que los nuevos dirigentes de Chavo no pueden hacer. Lo que nosotros hicimos 40 años. Si vos te acordás, empezó el Chumbo Mutas en el año 84. Después siguió el Chimbo, el Chimbo. Bueno, pues, y yo hace años. O sea que con distintas diferencias hemos podido jugar y ahora no podemos jugar.